De acuerdo con el informe de Forward Kiss, México se encuentra entre los países que tendrán mejores resultados en la llegada de turistas internacionales durante el primer trimestre de 2022, aunque se ubicará solo 6% por debajo de los niveles de 2019. También se reveló que Latinoamérica en general tendrá un buen desempeño en el primer trimestre comparado con otras regiones, pues se ubica 26% por debajo de niveles previos a la emergencia sanitaria. En el caso de Centroamérica, la diferencia será de 14% menos, el Caribe con menos 19% y Sudamérica con menos 50%. En 2021, el continente americano presentó la menor caída en llegadas de turistas, mientras que a nivel mundial los viajes se contrajeron 74% debido a las restricciones por COVID-19. Sin embargo, durante el primer bimestre del año, los principales destinos de México dieron señales de cumplir el pronóstico. Por ejemplo, Cancún ya superó el 1.1% de las llegadas de turistas internacionales contra 2019, Los Cabos avanzó 2.4% y solo Puerto Vallarta aún mostró una contracción del 21.3%. En este año, México recibiría 36.7 millones de turistas internacionales, lo que significaría un aumento del 15% respecto a 2021 y los ingresos alcanzarán los 23.8 mil millones de dólares, es decir, 19.5% más que el año pasado y menos 3.2% contra los niveles previos a la pandemia. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión Celia Fernández.